¡Ya hay bandita de YouTube! ¡Estamos aquí con este nuevo video! ¡Para mi canal! ¡Esta vez de 300! ¡El origen de un imperio! Bueno, sí, estamos aquí ¡Abrazad la gloria! Y pues, bueno, aquí ellos se quedaron ¡Ay, qué rico! ¡Ay, pero qué suculento! Dejen acomodo tantito la cámara ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Chicos, chicos! Estamos aquí con este nuevo video Y sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya son casi vacaciones! Y pues, como no tenía nada que hacer Porque falté a la escuela Sí, me aburrió Pues, dije, bueno, hay que grabar Ya que no vamos a hacer nada Y también va a haber un gran capítulo Gran, gran capítulo de Face Swap Y posiblemente saldrá mi hermano Sí, sí, sí Y de pasada vayan a mi canal Llamado Chacukechibere Todos los enlaces se los dejaré acá abajo En la descripción Bueno, entonces ya llegamos aquí En donde dice Preparar la batalla la lucha este se parece a la mamá de kenan se parece a la mamá de elías este también ya estamos aquí toma en toda tu cara y usted super ataque vamos a por ese nuevo super ataque 2 contra 1 buena batalla bien bueno pues si a mi me gusta mucho la película de 300 o sea es 2 y si ya sé que este es un juego viejo muy viejo pero pues no tenía nada que hacer ya se lo dije y pues si es primera vez que ves uno de mis videos por favor te pediré que le pongas like y te suscribas en el botón de acá arribita y pues si estás viendo esto en un computador acá abajo también así que bueno estamos aquí regresando peleando con este tipo que no sé cómo se llama así los mato más rápido bien ahora a ti te toca super ataque esto es Sparta motherfucking bitch boom motherfucking monkey motherfucking monkey ah bueno ya ya regresamos aquí ya me ponen la cinemática y bueno por favor este en los comentarios déjame el juego que yo que quieras que yo juega para android y posiblemente estaré subiendo de computadora ok ok bien gracias a todos uy este tipo sigue pareciendo la mamá de Lilías bueno estamos aquí uy cuidado 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 y por favor suscríbanse al canal de sanders nator y de christian nator si se parecen mucho los nombres y si es primera vez ya lo voy a repetir bueno este y por favor también al canal de sally cam así ah y también de mi queridísimo amigo jc bueno j.c.gm o su máquina mi casa si ya se nada más busquenlo soy su mierda mierda soy su como se llama su intro maker ají ah y también déjame en los comentarios si quieres una intro yo te la haré con todo cariño nada más lo único que tendrás que hacer es suscribirte y ya nada más esto es espanta bueno y pues por favor te pido un gran favor de que dejes tu like para este video y si ves que repito muchas veces esto es porque no tengo nada que decir si soy muy tímido y pues no me gusta mucho hablar enfrente de otras personas o actuar ¿por qué? ni bailar eso menos porque por lo mismo porque soy muy moda toma muy tímido o sea si me ven con una persona que si apenas conozco me verán me verán que estaré que pues estaré tartamudeando y veamos que hay déjame subir maldito bien a ver a ver que podemos hacer a esto bueno tenemos vida chicos y en esto me recordó un poquito a world of war y tarjeta tú también superpoder ahora tú y tú y tú y ahora vas tú tú también y bueno pues esperemos que ya nos ay what the fuck de dónde salió eso de dónde salieron qué pedo qué te pasa qué te pasa qué te pasa ay ya se me está yendo la voz bueno y pues si ven que no voy a estar subiendo no me gusta mucho la sangre bien y lo más raro es de que yo quiero ser médico forense y no me gusta la sangre o sea qué es eso bueno ahorita me está dando mucho lag con lo que estoy grabando pero aún así les recomiendo la aplicación llamada movisim que es esta sí esa esta bueno vamos a saltarnos esto saltar sí bien wow ya tan rápido 6.15 no puede ser bueno esto va para muchos más capítulos si es que les gusta y déjenme en los comentarios si quieren que sí what the fuck vuela sí si quieren que los siga jugando toma 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 bueno pues así les estaba comentando yo quiero ser médico forense ustedes déjenme en los comentarios que quieren ser y si todavía no saben pues díganme las opciones y pues yo les diré no es cierto no voy a ustedes no dependen de mí toma bien nada más voy a seguir a ese tipo porque está bien fue wow ya murió son malditos toma bien hecho ahora ahí vienen ahí vienen tipos 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 vengan a mí vengan a mí vengan a mí vengan a mí no ¿por qué lo matas? ¿por qué lo matas? es mi amigo maldito por matarlo y tú y tú también y tú también tú también tú también tú también deja de pegarme maldito si es deja de pegarme y tú también pelitos déjame de pegar déjame de pegar bueno y pues esto será lo más que diga por hoy y bueno nos vemos en un próximo capítulo nada no es cierto todavía no voy a colgar esto porque todavía me quedan todavía me queda grabación y bueno posiblemente lo voy a subir hoy mañana pasado mañana depende de cuánta hueva me dé porque ah sí dejar de mostrar este maldito tú what oh esa yo me la cojo esa 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 se la coge ese perro what the fuck y pues bueno chicos y chicas posiblemente estaré jugando este pokemon go sí aunque ahí vienen ahí vienen vamos tú también mátame vamos cúbrame de puto pum 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 ellos mismos se están muriendo vamos uy 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 sí 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 bien 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 ahora vas tú granitas tú el que me está atacando primero vas a morir diablos diablos muéranse pum 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 bien ahora tú vas y ahora deja de pegarme tú no 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 me peguen no me peguen no quiero morir no quiero morir no quiero morir no quiero morir bien 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 ah me voy a morir ay qué es esto huye 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 no 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 sí 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 huye huye busca un cofre busca un cofre un cofre no no me pegues maldito nazi tú también Bien, bien, bien What the fuck Esos tipos se están quemándose Aguas, 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 aguas Aguas, 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 aguas Aguas, 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 aguas Pero ya todavía sigue la guerra Vamos, nunca me van a matar Ahora tú Ah, y nota mental Si estás jugando Mortal Kombat En la vida real Y si le haces un X-Ray a alguien Nunca te preguntes por qué Y ya no se para Es que los malditos X-Ray Casi, casi te matan O sea, ya ni se sabe Eso yo lo hice Y bueno, 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 bueno No, por aquí ya pasé Creo que es Un cofre, cofre, cofre Cofre, ven a mí Cofre, ven a mí Cofre Bien Bueno, creo que debemos ir para allá No, no me deja No, mira, ah, no Entonces si era para allá Bien Bueno Les Bueno, les voy a estar haciendo Mucha promoción A varias cosas Ahorita Vamos a Estoy planeando A muchas cosas Y si ven que no he subido Muchos videos Es porque Pues he estado planeando Esas cosas que estoy Preparando Y what the fuck Esos son los de gladiador Sí, los de gladiador Sí, los de esos tipos Ay, what the fuck Tranquilo, amigo Tranquilo Ay, en el cuello No Ay Dios Y pues Bueno Esto va a ser Todo En este video Y por favor Te pediré Que si te gusta Ponle like Y Adiós Adiós